Esperamos llegar a tu corazón y que Jesús toque tu alma a través de esta canción. Dios te bendiga. Maestro, maestro, tócame ya. Por el fuego divino de tu Espíritu Santo, tócame ya. Vino el Señor y a mi lado Él está. Y si a ti Él te toca de gozo inefable, también llorarás. Y si a ti Él te toca de gozo inefable, también llorarás. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Gracias por ver el video